Muy bien, tengan todos muy buenos días. Hoy me fui con una nueva grabación. Ahorita vamos, perdón, rumbo a a Xena. A pasear. Bueno, la pasea es difícil. Las dos cosas. Vamos a a rodar mis penas y luego vamos a ir a a montar más un poquito, ¿verdad? Acá vamos. Hay una torrejona de este vuelo. Nos vamos a ir pasaciendo. Sí, bien, bien. Pero vamos a hagamos un espacio por eso aprovechamos en grabar. Acá vamos a en Xiznán. Ahorita está sabroso. A la que calidad se deja. Yo el sábado voy a ir a me voy el viernes en la tarde. ¿Va a ir? Sí, regreso el sábado por la noche. Vamos a ir al al baúl para cumplir en el domingo ahí. Ese baúl hay unos unos resbaladeros como de aquel poste, tal vez hasta allá. De puro concreto. No, no se monta uno en un tal vez en un cartón o en un bote, en un yugo. Se sienta uno ahí. De uno resbalado. En el trajo y la verdad vamos a ir pasajeando. Yo quiero ir a Xela quiero ir a Guate. Chela. 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 También tiene cada uno de ustedes un buen día. Acá andamos por sí. Es muy emocionado. Ustedes les acuerdan los otros un buen día y la cinta y los cosechos de acá. solo que acabamos en campeonata y la verdad es que va algo rápido se le quedan lentos de estrellas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.